Michelle Bachelet estuvo en Venezuela. La dos veces presidente de Chile y actualmente alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la famosa ONU, fue a corroborar de primera mano las mil denuncias que existen sobre un país del que ya han escapado más de cuatro millones de personas. El resultado hasta ahora ha sido decepcionante. El escritor Héctor Chamis lo consignó así en Infobae, el importante portal argentino, y cito textualmente, lo que dejó es sólo la legitimación de Nicolás Maduro, así de simple, dice Chamis. Y luego sigue diciendo del viaje de Bachelet a Caracas. Dignificó un cargo mal habido, producto de una elección fraudulenta rechazada por medio planeta, dijo la alta comisionada, y cito textualmente. También mantuve relaciones con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa frase la interpretó Chamis muy certeramente como un espaldarazo al régimen de Maduro. Y dice Chamis, en una sola oración, apuntada a la dictadura, legitima instituciones totalitarias, exonera criminales y devalúa la presidencia interina de Juan Guaidó. La desconoce. Ahora sabemos, concluye Chamis, muy desalentado, para qué fue a Venezuela la alta comisionada. Realmente es vergonzoso lo que ha hecho y dicho la señora Bachelet. Algo totalmente impropio de una persona realmente democrática. No obstante, el 5 de julio deberá rendir su informe por escrito a Naciones Unidas. Ojalá que no desdiga de los previos análisis escritos por Luis Almagro para la OEA, pero ni los venezolanos, ni los observadores internacionales, ni el Grupo de Lima, donde está su país Chile, tienen demasiadas esperanzas en lo que dirá ese texto suscrito por la señora Bachelet. Curiosamente, algunos socialistas chilenos que están apuntando a un tercer mandato de Michelle Bachelet están entre los que le piden que no trate a Maduro con guantes de seda, no sólo porque se trata de un dictador corrupto y asesino, sino porque no le conviene a Bachelet en la campaña futura mostrarse como una persona afín y transigente con ese régimen repugnante. Pregunto, ¿podrá más la verdad evidente que los lazos ideológicos? Desgraciadamente, he vivido lo bastante para no hacerme ilusiones. Héctor Chamis tiene razón. Les habló Carlos Alberto Montaner.